Bueno y vamos a arrancar con la primer noticia del Revir, un tema que se está tratando hace días ya, inclusive se abre en el diario El Territorio de hoy de esto. Desde Vialidad Nacional dijeron que el radar instalado en Candelaria es un mamarracho. Denunciaron además que vieron a menores de edad que trabajan apuntando la pistola del radar a los autos. El colmo sucedió cuando un niño de 5 años se trepó a un paraorizas de un infractor para colgarle la multa. ¿Sabes cómo se llama el niño? ¿Cómo? Los chicos de hoy en día, qué bárbaro. El niño se llama Bebé con Tepomi. Los chicos de hoy en día, la verdad, me preocupan. Otra cosa que me preocupa es que aerolinas argentinas y austral suspendieron 345 vuelos debido a una sobreventa y exceso de servicios. Hasta el 30 de julio habrá entre 20 y 30 frecuencias canceladas por día. Otro motivo del escándalo es que después del caso con Vickis y Politaquis, muchos pilotos de aerolíneas dijeron, ah, yo sin partusa no vuelo. Yo quiero una así para volar, dijeron. No, no, no. Tenemos más información revirada e insólita si las hay. En una playa un sacerdote africano besa las colas de las mujeres solteras para que consigan novio, según trascendió en las redes. Bueno, los solteros también se presentaron ante el mismo pastor para conseguir novia. Sin embargo, bueno, el procedimiento es distinto. El pastor les palmea el hombro y les dice, ya vas a conseguir una novia. ¡Qué raro! Más vale que le sobe y no le falte. Sí, yo también quiero una novia pechugona. Bueno, anda, después te explico cómo se consigue una. En China se realizó un Robocup Mundial de Fútbol de Robot. 12 universidades de todo el mundo buscan el título mundial. La Universidad Argentina es reconocida debido a que cada ratito los argentinos están gritando ¡Hacé el molinete! ¡Hacé el molinete! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Eh! ¡Qué dulce! El Beto quiere hacer eso. El Beto quiere estar suelto. Y por último, ya para cerrar este reviro, también súper, súper insólito, después de que Chile saliera campeón de la Copa América, un chileno se tatuó la cara de San Paoli en una nalga. Con esta idea se cree que en un futuro se va a poder controlar mejor al seleccionado chileno en sus acciones. ¿Sí? En un lugar tan íntimo este tatuaje. San Paoli la va a ver venir en este caso, ¿no? Están teniendo algo los chilenos con partes íntimas en este caso, pero por suerte, por suerte este reviro va a terminar con vos conociéndonos a nosotros en cámaras de seguridad. ¡Ay, Rocío! Tengo una mala noticia. ¡No! ¡Me digas! Esta cámara de seguridad tiene que ver contigo. ¡No! ¡Todo sí! ¡Yo no hago nada! Bueno, mostraron la intimidad cuando fuiste a la peluquería particularmente y charlabas con una de tus amigas. En esos momentos buscabas iluminación para tu cabello que quedó así tan bonito, con tanta luz. Y esto fue lo que sucedió en la peluquería. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pero quedé muy linda Sí, pero no sé, en un momento parecía que te pusiste un bigote o algo así Y bueno, después era complicado el proceso de la iluminación Valió la pena, quedé muy linda Y vas a quedar muy linda vos, muy feliz Vos también, muchachito, si entras al clubterritorio.com.ar Y que fijás cuáles son los descuentos Aparte del que estoy viendo página completa en el territorio de hoy Que es un 40% descuento en la cocina de Marina, el restaurante Entras, fíjate, otros descuentos en esta página que te conté recién